bienvenidos hoy día vamos a ver una sesión del curso de gestión pública y el día de hoy vamos a ver el estado y la gestión pública bien la gestión pública tiene dentro de sus objetivos primordiales como parte de la función de los estados en general el hecho de utilizar los recursos públicos y transformarlos y traducirlos en servicios de calidad que mejoren el bienestar en general de la ciudadanía de un país en todo caso si eso es función de los estados tendríamos que ver qué cosa es el estado el estado básicamente para reducir porque podríamos indicar que el concepto de estado es bastante amplio diríamos que el estado pues es un concepto político que está relacionado con una forma de organización social con ciertas características no es soberana coercitiva que está formada lógicamente por un conjunto de instituciones que va a regular la vida nacional la vida de un país no y estamos hablando lógicamente de un país en un territorio determinado podríamos indicar pues que gran parte de los teóricos reconocen que existe estado donde se reúnen tres elementos que es territorio población y poder esos elementos del estado y en el caso nuestro el estado peruano podríamos indicar tenemos un espacio geográfico cierto que está delimitado por las fronteras con los países vecinos tenemos que considerar dentro de este espacio geográfico el dominio aéreo el terrestre y lógicamente la parte marítima que nos corresponde tenemos una población alrededor de 32 millones de peruanos no que viven dentro de nuestro territorio patrio otro elemento del estado podríamos indicar que es la soberanía que viene a ser básicamente la facultad de ser reconocido como una institución de mayor prestigio y que tiene poder sobre el territorio nacional pero todos estos elementos tienen que estar circundados dentro de un orden y en este caso vamos a llamar ordenamiento jurídico que no es otra cosa que es el conjunto de leyes que van a regir el territorio nacional el estado peruano tiene ciertas características como lo indica la constitución política del perú en el artículo 43 las características de nuestro estado es que somos democráticos es un estado social independiente y soberano es de gobierno unitario ya que el jefe de estado y el presidente de la república viene a ser el mismo representativo porque la forma de representatividad que manejamos es a través de los partidos políticos es descentralizado porque existe la descentralización a través de los gobiernos regionales y esto lógicamente se va a organizar bajo el principio de separación de poderes es decir dentro del estado peruano tenemos tres poderes si vemos nosotros la estructura del estado peruano vamos a ver que tenemos los tres poderes y justamente basado en la separación de poderes el poder legislativo que tiene el encargo digamos la responsabilidad de emitir las leyes el poder judicial que es el que imparte justicia y el poder ejecutivo en el caso del poder ejecutivo pues estamos hablando que es el administrador digamos del país durante el periodo de gobierno adicionalmente a estos tres poderes vamos a tener unos organismos constitucionalmente autónomos estos organismos constitucionalmente autónomos tienen esta característica porque deben mantener cierta autonomía para poder cumplir sus funciones y objetivos que les han sido encargados como por ejemplo el banco central es el que ve el tema de la estabilidad monetaria este las instituciones encargada de las elecciones la contraloría general estamos hablando en general de instituciones que tienen que mantener una autonomía que les otorga o que se les otorga constitucionalmente para que ellos puedan cumplir con las funciones encargadas asimismo vamos a tener niveles de gobierno no y cuáles son esos niveles de gobierno vamos a tener el gobierno central ubicado digamos así en en el departamento de lima representado por el presidente de la república vamos a tener los gobiernos regionales no incluido la provincia constitucional del callao el mismo gobierno regional de lima y todos los gobiernos regionales distribuidos en todos los departamentos o regiones del país representados por sus gobernadores regionales y luego vamos a tener los gobiernos locales no que vienen a ser básicamente las municipalidades y ahí vamos a tenerlos tanto de provincias y distritos eso más o menos viene a ser la estructura del estado peruano en este contexto y dado que estamos básicamente viendo el curso de gestión pública entonces tenemos que abocarnos a lo que es el sector público entonces que es el sector público viene a ser básicamente el conjunto de empresas e instituciones que van a depender directamente del estado para que básicamente para cumplir las funciones que debe tener el estado todo esto enmarcado en un conjunto de leyes el sector público en general va a representar un gran porcentaje de la economía nacional es uno de los mayores compradores del país tiene inversiones dentro del territorio nacional tiene un gran aparato público de recursos humanos es decir va a representar un gran porcentaje de lo que corresponde a la economía nacional en ese sentido vamos a ver ya centrándonos un poco después de haber visto cuál es la estructura del estado cómo está conformado nuestro estado peruano qué cosas es el sector público entonces ahora tenemos que es la gestión pública la gestión pública básicamente es ese conjunto de acciones a través de las cuales las entidades públicas lógicamente que pertenecen al sector público van a querer llegar al logro de sus objetivos tienden al logro de sus objetivos metas y fines no esto está enmarcado lógicamente dentro de las políticas y normas gubernamentales es decir dentro de las políticas públicas establecidas por el estado o por el gobierno de turno y además por las normas que rigen el contexto nacional cada institución pública cada entidad pública tiene un fin cada entidad pública tiene un objetivo por ejemplo en el caso del banco central de reserva su objetivo es la estabilidad monetaria en el caso del ministerio economía y finanzas básicamente es la política económica del gobierno en el caso del congreso es la emitir normas y leyes es decir cada institución pública dentro del sector público a nivel nacional tiene sus propios objetivos y metas entonces podríamos resumir que la gestión pública básicamente va a ser el conjunto de acciones que realizan las distintas entidades públicas para lograr sus objetivos esto dentro de un marco jurídico es decir enmarcado dentro de las leyes que tenemos nosotros como limitaciones de la gestión pública porque dentro de todo tipo de gestión siempre existen limitaciones entre otras cosas vamos a tener la gran cantidad de normativa es decir hay muchas leyes también tenemos la falta de capacitación tenemos la mala designación de funcionarios un nivel remunerativo digamos que no es el adecuado hay una ineficiencia en la gestión de recursos humanos que es básico para que las instituciones puedan ser eficientes y lógicamente hay una inoperancia en los órganos rectores dentro de este contexto pues podemos ver en todo caso que la gestión pública como veníamos diciendo es la acción que realizan las distintas entidades públicas para el logro de sus objetivos dentro de un marco normativo dentro de un marco jurídico por ejemplo nosotros recientemente en el año 2019 hemos tenido por ejemplo los juegos panamericanos y para panamericanos esto es parte de la gestión pública a través de toda la acción que ha realizado el estado para organizar estos juegos panamericanos y para panamericanos en sus distintos o a través de las distintas entidades públicas involucradas en este tema se han podido lograr y cumplir proyectos no cierto infraestructura permanente y también infraestructura temporal con esto se ha logrado ejecución de gasto público con esto se ha logrado digamos incrementar o potenciar el tema del turismo es decir todo este trabajo que se ha hecho para lograr esta este fin de digamos de realizar los juegos panamericanos y para panamericanos han sido parte de la gestión pública en el año 2019 que por supuesto ha tenido sus beneficios y en algunos casos probablemente algunas deficiencias que en el futuro tendrán que superarse parte de esto es la gestión pública dicho esto pues podríamos resumir esta sesión en tres conceptos básicos y claros y vamos a tener que en principio tenemos que conocer qué es el estado porque dentro de ese contexto es que se maneja la gestión pública entonces podemos indicar resumidamente que el estado pues es una forma de organización social soberana y coercitiva formada por un conjunto de instituciones el sector público básicamente que cosas son son el conjunto de empresas instituciones entidades que van a depender directamente del estado y en ese marco podremos indicar que la gestión pública viene a ser ese conjunto de acciones a través de las cuales estas entidades públicas del sector público van a poder, digamos, trabajar para el logro de sus fines, objetivos y metas todo esto enmarcado dentro de un marco jurídico Universidad Continental el poder del conocimiento 5 6 Gracias.